El grito fuerte En esta parte todos me ayudan con la manita arriba Venga, manitas arriba, dice La vuelta nalga, güero, dale Eres la cosa más bonita, tus labios me han hechizado Podría besarlos una vez y otra vez, quizás mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero Más tengo una perversión La cantamos todos, dice No me engañes nunca Quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo Ustedes No me engañes Es lo único que pido La mano arriba ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están las mujeres que no trajeron marido? Y van juniors Con ritmo y sabor ¡Báintele, báintele, báintele! ¡Eh! Y a verla cantamos, viñas ¡Dice! ¡Claro! ¡Me ayudan! No me engañes nunca ¿Cómo dice? Yo quiero estar contigo ¿Cómo? 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 No me engañes nunca Nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! No me engañes nunca ¡Cómo! ¡Cómo! Yo quiero estar contigo ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! ¡Claro! No me engañes nunca ¡Oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! 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 La paz y caballeros Nosotros regresamos En instante ¡No se vaya! Viene el grupo bacán Esa noche ¡Regresamos! ¡No se vaya! Esto se llamó No me engañes nunca ¡No se vaya! ¡No se va! Gracias.